Yo, yo, yo quiero bailar contigo Tú, 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 tú no me quieres na' Pero yo quiero bailar conmigo Si supieras tú que ganas Bailar conmigo pegao Pegao hasta la mañana, cosa buena Yo, yo, yo quiero bailar contigo ¡Yepa ya! Tú, 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 tú no me quieres na' Ay, yo quiero bailar contigo Y solo me muevo sentao' Qué ganas de bailar, amigo Esa negra tiene melao, melao Yo, yo, yo quiero bailar contigo ¡Yepa ya! Tú, 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 tú no me quieres na' ¡Mira cómo dice! Yo, yo, yo quiero bailar contigo Tú, 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 tú no me quieres na' Pero, 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 pero Ven, pero, pero, ven, ven Ven conmigo a gozar Oye, la ruta está buena Ven conmigo a vacilar Yo, yo, yo quiero bailar contigo Tú, 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 tú no me quieres nada No, 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 no Yo quiero bailar contigo, no importa que estés en tu lado Mami ven conmigo a bailar la rumba porque la rumba tiene velado Yo, yo, yo quiero bailar contigo Tú, 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 tú no me quieres nada Ven, mami Vamos para la guayla Pa' que no, pues A la 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 ¡Gracias!